Quiero que recibáis como se merece, al mismísimo rey de las cantinas, familia. ¡Eh, yao! ¡Ah, sí! ¡Yao! ¿Se hace una fiesta? Yo digo, ¡vamos! ¿Se hace una fiesta? Yo digo, ¡vamos! Se hace una fiesta, yo digo, ¡vamos! No sé llegar allí, pero es imposible que nos perdamos. Y nunca te encuentras, cariño, vale para saber dónde estamos. Nos paseamos por el suelo que pisamos. Digamos, venimos y pinchamos. El DJ tiene que salvar la noche y nos perdonamos. El cariño no es nuestro, pero ¡vamos! Digamos que somos los putos amos. Saludamos a la peña que nos cuidamos. También es tan lo que siempre nos acercamos. ¿Qué pasa viejo? ¡Ah, sí! Nos avanzamos y nos pensamos, estos huevos como triunfamos. Dijo, ¡vácil! Yo digo que apostamos, se mide el ritmo que marcamos. Y salimos por la puerta que entramos. Si la noche te mide, nosotros damos. Tal y como fluimos, los ritmos cuando improvisamos. No malgastamos la vida cuando sufrimos. Olvidarnos de todo, es la visión que cumplimos. Así lo contamos, porque así lo sentimos. Nos confesamos, nos volamos, más decimos. Por menos de nada pensamos, nos dejamos. La pasta en el licor, que después meamos. Lo que tengamos que hacer, seremos. Ahí estamos, en casa viendo la tele, no nos quedamos. Mueve ese culo, que fácil nos apalancamos. Arrancamos de aquí o nos acoplamos. Agüentarnos, entascamos todo con todo. Y otros pedos lo bailamos todo. Porque somos, los que mandábamos. Los que estamos y nos sobramos. Y nos pasamos. La fiesta se anima, siquiera podamos. Con las manos en el aire, los que representamos. Si hay una fiesta, ¿qué dices? Vamos. 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 Si hay una fiesta, ¿qué dices? Si hay una fiesta, si hay una fiesta, si hay una fiesta, si hay una fiesta, ¿qué dices? Vamos. Si hay una fiesta, yo digo vamos. No nos peinamos, colonia está en el nabo Prosipiamos, ¿dónde quedamos? Nos guastopeamos, llego tarde Hasta nos vinimos, esperamos Nos asomamos, por ese bareto Nuevo del Porsche, probamos A ver qué mierda de música pone Priva como para una boda, no nos casamos Si con Dios, más bien en él Nos cagamos, el barman de barba tarda Que tomamos, que venga la camarera Rubia de tacones y tejanos Como es la luz en esta oscura esquina Acostumbramos, una foto para tu Facebook Ven, vamos, no nos negamos Depende de su estado de embraguejo Y pesadero, nos apartamos y pasamos Somos el reclamo, algunos que nos tiran A la cara, pirando al suelo Por las lloras que cantamos En quien celebramos, las tecillas que no piensan hermano Y tenemos cosas que contarnos A donde íbamos, podemos irnos, largamos En el par de enfrente, ella y yo Nos enamoramos, en el bolsillo Las embargamos, algunas veces invitan Pero la cartera me pone bien Desempulamos, desembolsamos Uno nos ofrece de sus gramos Amiga ni un parrín, sufriré Cuyos rasgos Lo que tenemos entre manos Meliquitamos, lo exprimimos Hasta la última gota Lo estrujamos, el cariño cerramos A tu brazo se queda No se interpreta fría Vamos, no jodamos A donde marchamos Hay un náster abierto Pero buen náster abierto Mejor pasamos, nos dejamos En un bar de barrio de tapas Acabamos Y con olor a aceitanga en la ropa La noche se desperdiamos Se hay una fiesta Vamos, se hay una fiesta ¿Qué dice? Si hay una fiesta ¿Qué dice? Vamos Si hay una fiesta ¿Qué dice? Vamos, cómo es Hay una fiesta ¿Qué dice? Vamos Hayao Si hay una fiesta Si hay una fiesta Chancé 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 ch Gracias.